¿Quieres, queréis una batería infinita o casi infinita? No estaría de más. No estaría de más, ¿no? Ya era hora, ¿no? Hombre. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la ciencia? Que debería de estar inventando una pizza... ¿Qué hacen los ingenieros? Claro, o sea, tendrían que estar inventando una pizza que adelgazara y que tuviera los máximos nutrientes del mundo y, aparte, deberían estar inventando esto. Por ejemplo, Xiaomi patenta un teléfono inteligente con panel solar equipado. Es decir, que se va recargando ahí con el sol batería casi infinita, amigos. Esto es muy 2014, ¿no, Jaumán? ¿No te suena? Un poco. Yo recuerdo chinos que nos ofrecían baterías con de estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Rubinizador de estos, ¿no? A ver, está claro que esto en algún... O sea, aquí el tema es que... O sea, hablo desde mi no profesionalidad como un panel solar, pero que, evidentemente, un panel solar así de chiquitín en un teléfono con la tecnología actual puede absorber una cantidad de, digamos, de energía muy pequeña. Especialmente un teléfono que la gran mayoría de las veces lo llevas en el bolsillo. Pero sí que es verdad que el futuro de esto... Ojo, ¿eh? Porque sí que, por ejemplo, en automoción se ha hablado mucho de... De hecho, el Tesla Cybertruck tiene paneles solares. Ah, sí, lo sabía de esto, tío. Obviamente, esto no significa que te lo vaya a cargar al mismo ritmo que tú consumes energía, pero, evidentemente, es un punto añadido, ¿no? Con lo cual, en un futuro, en unos paneles solares nivel muy evolucionados, pues podrán procesar una cantidad de energía mucho más grande. Y yo no sé si un teléfono móvil, pero, por ejemplo, que coches con techos solares, literalmente el techo, absorbiendo la luz del sol, en lugares donde haga sol, obviamente, y donde haya una cantidad de luz solar importante, pues puede ser un punto interesante. Si Xiaomi lo ha patentado, es que algo ha visto ahí. Seguramente los ingenieros de Xiaomi saben algo más que nosotros. Pero, bueno, no me parece mal como concepto. Ahora, yo creo que queda mucho para una batería infinita. Porque lo de las baterías estas de grafeno y todo esto, ¿en qué estado está, tío? Porque eso es lo que se rumoreaba, ¿no? Que siempre es como la siguiente gran tecnología, ¿no? Pues yo hace relativamente poco, hace unos meses, en una presentación, volvió a salir este tema. ¿Ah, sí? Después de años sin escucharlo. Claro. Y fue de una persona, de una marca, y me dijo como que, ojo, porque vuelve a estar cerca. O sea, que estaban trabajando, ¿no? Pero yo llevaba años sin oír hablar de ello. Es que las baterías han dejado de ser un pequeño problema. Yo creo que la carga rápida ha mitigado muchos dolores de cabeza, ¿no? Yo creo. Salvo si tienes un iPhone. O sea, más que la carga rápida, yo creo que ha sido la sociedad misma acostumbrándose al cargo todas las noches, al tener un cargador en la oficina, otro en el coche y otro en casa. Sí, pero pasamos... O sea, es decir, veníamos... Carlos, tú acuérdate que veníamos de los Nokia 3310 de una semana, 10 días de batería. Y cuando hubo ese cambio es cuando la gente se empezó a echar la mano a la cabeza. Dios mío, esto no le aguanta nada a la batería, bla, bla, bla. Pero claro, han pasado 10 años o 15 años de eso. Y ahora estamos plenamente acostumbrados a esto. Pero, de verdad, el fabricante que consiga que tu smartphone normal y corriente sin tener un ladrillo te dure una semana de batería, pues... ¿Pero para qué quieres que te dure una semana, Miguel? Ya, no lo sé. O sea, si tú vas... No lo sé. Ya quiero decir. Bueno, no sé. A mí me sintió... No sé. O sea, yo... No creo que sea relevante, salvo casos puntuales. Ya, ya. Y que vivas en algún tipo de situación en lo cual tú no tengas acceso a un techo con una conexión de corriente que te permita cargar el teléfono, ¿no? A mí, sinceramente, poco me importa. Yo ahora, hasta vacaciones, lo que más he echado de menos es la carga rápida. O sea, el no tener carga rápida. Es muy frustrante. ¿Y esto por qué? Porque lo has dicho porque llevas diciendo mucho tiempo, Carlos, que lo único que le pides al iPhone es carga rápida, USB-C y poca cosa más, ¿no? Y el Touch ID, quizá, ¿no? Pero ¿por qué lo has notado tanto, especialmente, este año? Porque las vacaciones es el momento donde más carga rápida necesitas. Claro, en viaje. Porque yo si estoy en la oficina, me es indiferente. Si estoy en mi casa, es indiferente. Pero si tú te vas de vacaciones y vas a estar todo el día afuera y vuelves al hotel a pegarte un baño, a ducharte y a arreglarte para cenar, tiene media hora. Y es seguramente la única media hora que vas a acceder al hotel y vas a seguir saliendo a cenar, a hacer fotografías, a hacer vídeos, ¿no? Además, es una época, la estival, la cual está mucho con el móvil, ¿no? Al final, comparte muchas cosas, hace fotografías y tal. Y que está el brillo al máximo por el sol. Claro. Y que gasta una batería de locos. Claro, hay muchas circunstancias. Eso, y mira aquí, mira ese teléfono y pone el GPS. ¿Y dónde estamos? Hostia. Y llegar y el rato de la ducha y que no se cargue porque es extremadamente lento, pues a mí me frustra, sinceramente. Estoy muy enfadado con la batería del teléfono. Si tuvieras, Carlos, una batería de una semana, pues no tendrías este problema, ¿no? No, no, si yo lo que quiero es que en lugar de 20 que me pongan 50 vatios, si es que yo ya no pido ni 120. Ya. O sea, yo creo que la carga rápida ha sido el game changer de las últimas tecnologías en la telefonía por mucho. O sea, te diría que ni gran angular, ni 120 Hz, ni de cosas. Para mí lo que ha cambiado radicalmente y lo que el usuario más puede percibir es la carga rápida. O sea, me parece una de las chaladuras. Y lo peor es que llegue y te diga que no te carga porque hay agua en el lightning. Eso sí que es dramático, ¿eh? Sí, cuando no te cargas porque te dice... Parece que hay humedad en el conector. Sí, sí, bueno. Los iPhone tienen cosas, tío, absurdas, ¿eh? O sea, yo que llevo el iPhone 12 también y este verano, macho, era estar en cualquier sitio y de repente a los dos minutos de estar usando el teléfono, el brillo al mínimo, ¿sabes? Como en plan, se ha sobrecalentado y te baja el brillo al mínimo y ahí te buscan la vida. No hemos tenido la de calor chunga este año, pero bueno. Me da igual, cosas que no van a pasar en la vida con un Android, tío, en la vida. O sea, de eso que se baje el brillo al mínimo. El Android probablemente era más posible que me explotara el teléfono. Claro, claro. Pero por lo menos yo disfrutaba. El brillo va a estar ahí, ¿eh? Claro, el brillo al máximo. ¿Qué es esto? ¿Qué tonterías estás? Totalmente.